Tú eres mi grande ángel, tú eres mi gran deseo Comienza la verbena, estarse rico ahora ya se acerca Triturando lírica así por donde quiera Retractándome en esta esfera Praticando el evangelio de Jesús así por donde quiera Demostrando que Jesús está en la vida eterna Atrasado una gran vía para obtenerla Para que todo aquel que en él hoy crea No se pierda más, tenga reserva de un estabido y la vida eterna Así que excusame si te he ofendido Solo quiero hacer que razones y que piense lo ha acontecido Es que la cruz murió por ti un amigo Su nombre es Jesucristo, el que controla y el creador del destino Yo, yo te doy gracias Porque en la cruz tú proveíste redención de pecado Gracias padre Tú eres mi grande ángel Eres tú mi gran deseo Ahora comienzo yo, tirando líricas de impacto El diablito como quiera, cogiendo cantazos Porque lo que están vistiendo mis labios Es palabra redentora del caballero, yo del calvario Quiero que sepa que hace un par de años Me encontraba traqueteando y tiroteando en la calle Hagueando hasta que el vino es fiel y verdadero Y pudo desatarme de la maldeza y sacarme a mí del suelo Yo sé lo que es vivir, largarlo Yo sé lo que es vivir también con fuerza Hagueando en los caceríos Metiéndome en problemas y en bronca lío, tras lío Hasta que Cristo pudo socorrerme Ahí fue que comenzó mi vida interna Vida por siempre Ahora camino de su lado Preguntarle a los demás lo que en mi vida ahora ha pasado Ahora mi vida es buena, buena Ahora yo ando con mi rey por siempre Jesucristo me ha transformado Ha sanado mi camino y ha perdonado todos mis pecados Y yo te invito y te hago un llamado Si quieres entregarle tu corazón al fiel y soberano Donde quiera que te encuentres alza tu mano Y dile Señor Jesús, perdona todos mis pecados Tú eres mi grande ángelo Tú eres mi gran deseo Tú eres mi grande ángelo Eres tú mi gran deseo Tú eres mi grande ángelo Eres tú lo que más quiero Tú eres mi grande ángelo Eres tú mi gran deseo Tú eres mi grande ángelo Eres tú lo que más quiero Tú eres mi grande anhelo Eres tú mi gran deseo Tú eres mi grande anhelo